¡Señorera Noel! ¡Manito en la luz! Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva A veces canto en el árbol que se deshoja de pena A veces bebo del fuego palabras de primavera Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte tus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas ¡Señor! Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera La miro porque ya tiene la sangre de los que sueñan Porque en su gato florece la mano de él que la siembra Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no liberan las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Así como canta el río cuando la noche lo ciega Y sin mirar su camino siga su rumbo de piedra Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra Mi copa es azul y estrella de una guitarra encendida En su corazón de pueblo la vida sufre y agita Con el perfil de sus bombonas esperanzas marchita Por eso canto a las cosas que me va dando la vida A los chaguitos de barro que ambos lunes perdidas Al cario con sus espinas y al hombre con sus heridas Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no liberan las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera ¡Sí, señor!